Aparece Platencia, aparece River. Hacemos silencio, habla el sonido del fútbol. Así recibe la Incanamar. Ahora sí, todo listo. Ajusta los últimos detalles. Dóbalo pita el árbitro en marcha el espectáculo. Ya se juega en Vicente López. Inmediata presión de Colidio. Va con todo Colidio. Viene River, maneja el huevo, coloca al centro. Acuña no hace el recorte, otra vez quedó para la diestra. Va por abajo Simón, apronte el disparo Simón. Hay un desvío, la pelota al córner. Tiro de esquina que corresponde a River desde la derecha. Casi sale favorecido el remate de Simón. Gran emiter. Sí, porque a River le están tapando bien los caminos y no puede progresar. Mirá como Platencia lo obliga a retroceder. A Lanzini lo persigue Pico. Rompió para adentro Lanzini, doble gambeta. Espera por afuera Bustos. Tocó primero para Simón. Simón, la pelota pera se afuera en su abrazo notable. Buena pelota de Simón, la busca Nacho por afuera Bustos. Hace la pausa, temporiza que Viguel la puso para Bustos. Llega haciendo a estar los tiros. Nacho tiró. Con Sani se quedó con la pelota. Avisó otra vez el millonario. Busca aceleración el millonario. Colidio que Viguel la hizo. Colidio, el autopase de Colidio. Doble autopase. Pero cuánta calidad Colidio. Sigue Colidio. Terminó después perdiendo. Borja. La pone Bustos. Larga contra Vinerva. De cabeza Suso. No puede contra Pelegrino. Iba mal allí a buscar la pelota. Acuña la pone Mainero. Cruzado. El remate desviado en 36. Esto sigue. Este Juárez. Qué desperdicio de Platense. Bárbara. Y qué cerca la barrera. Birland City que Viguel la hizo. Manu pica Nacho. Va por afuera también. Buscando el esférico. Ahora el huevo Acuña. Qué réplica metió River. González Pires. Contra 3 y se termina. Lo desperdició el equipo millonario. Señoras, señores. Ya no hay tiempo para más. Se baja el telón de este primer acto. Al cabo de los primeros 45 minutos. En Vicente López. Comentarios de Bárbara Roskin. Estimado Pablo Adóbalo. Usted dispone. El pitazo del árbitro. En marcha. El espectáculo. Ya con Casco. En el terreno. Por Bustos. Y con Enzo Díaz. Miedo por el golpe. Viene River. La va tomando Nacho. Le pasa Casco. Se desprendió para Simón Picó. Colidio. Pelota para Borja. Va Borja. Habitado. Coloca el centro hacia atrás. Aparecía Conchani. Estaba por el segundo palo. Colidio. La pelota. Me parece que muy pocos jugadores pueden tener esto. Más Tantuono cerrado. El envío. Atención. Pablo Díaz. La pelota. Fue González Pires al final. La pelota al cuerpo de Cosani. Llega la orden. Ahí viene más Tantuono. La pelota por arriba. Del horizontal. Se queda de arco. Le salió en medio el remate. Y alto. Es tan cerca que... Pelotazo largo. Se cumplen los cinco. Señoras y señores. Se baja el tenor aquí en Vicente López. Con el griterío de los hinchas de Platense. Quien sabe de fútbol. Mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol. Las mira en Fanatis. Saluda. Ya. ¿Quién sabe?